Buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo capítulo del Stranded Deep y seguramente estaréis notando que falta algo, ¿no? Esa cama estaba como un chabolo que habías hecho ahí con tus plásticos y demás. Bueno, os explico. Bueno, durante estas Navidades todos los episodios que visteis estaban grabados antes de que me fueran unas tres semanas a pasar las Navidades a mi pueblo, junto a mi hermano y mis padres, ¿vale? El caso es que parece ser una actualización que trae ciertas cosillas, como por ejemplo... Vale, de aquí nada. De las casas, sí. Sí, trae ventanas. Esto de arches no sé lo que es y no sale la imagen. Pero bueno, como veis, pues hay cosas nuevas. Entonces parece ser que esta partida, como tenía algo, modificaron a la construcción. Y es uno de los problemas que tienen los Early Access, que cuando van poniendo nuevas cosillas, pues lo que pasa es que hay problemas con las partidas, ¿no? De versiones anteriores. Y en este caso, mirad que hay ahí arriba. O sea, mirad. Hola. Hola. O sea, como veis, la que tenía aquí está allí arriba. Se buggeó. Y la que tenía ahí creada está allí, en el quinto pino también, ahí arriba. Y ahí abajo, Nanai. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, os explico. Yo tenía, desde un principio, tenía idea hacer esto en miniserie. O sea, hacerlo, ya lo dije, cuatro, cinco, seis capítulos. Más adelante, cuando haya una utilización donde ya haya unos cambios interesantes, volver a hacer otra miniserie del estilo. E ir avanzando así, no solo con este juego, sino con más juegos, ¿vale? Para evitarte estos problemas e ir probando las actualizaciones guapas que vayan trayendo así en una miniserie. Entonces, seguramente este vídeo sea el final de esta miniserie hasta en un mes, dos, o cuando saquen una actualización que aparte de tener nada más, pues, un par de cositas para las construcciones porque trae algo más tocho y más interesante. Y... ¿qué más? Entonces, la idea... Esperad un momento, vamos a acercarnos aquí. No sé si todas las cosas... Yo no me acuerdo exactamente lo que tenía. Sé que aquí hay un montón de... Como veis, de tablones, de chapas... Y aquí quedaron estas cositas que es de entender que son las que deberían estar en la construcción. Eh... Tenemos... Esto... Tenemos dos derricans... Antibióticos, morfina, un propulsor, un motor, un fuel tank... Un cubo... Una flare gun... Martillo y pocket knife. Yo juraría que aquí me faltan cosas. Juraría, pero ahora mismo no me acuerdo. Entonces... Pues como que no podemos saberlo fijo. Entonces... Para... La meta que me propuse en un principio era... La de escapar en una barca. Entonces, vamos a enseñaros una cosa. O sea, con cuatro palitos... Estos wood sticks, a ver si... Si los encontramos... Vamos a cortarlos de aquí, por ejemplo. Uno, dos... Tres... Cuatro... Oye, ya tenía water encima. Gilipollas. No, esto es un driftwood. No son sticks. Oh, shit, le he cagado. Necesitamos sticks. No... No estés palos. No estés palos. Vale, pues voy a pegar un mongar veo. A ver si los encuentro. O tendréis que ir buscarlos a otro sitio. Vale. Creo que ya está. Rav with sticks. Crafted art. Y... Crafteado. Vale. Esto del Wood Rav es una balsa. Una balsa crafteada de madera. A esto le podemos añadir el motor. Y esto nos puede servir de lancha motora. ¿Qué nos falta en el motor? Tenemos, como dije, el propulsor, motor, jerrycans... No me acuerdo ahora si el motor, el propulsor jerrycans... Y no me acuerdo ahora si dije algo más por ahí de lo que tenía. Sinceramente ya ni me acuerdo. Por mirar otra isla... Sé lo que me falta. Carburador. Y me falta cinta aislante. Juraría que tenía cinta aislante. Juraría, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar buscarla. Vale. Sinceramente en este capítulo. Pero he ido a todos los sitios. O sea, he ido al menos al sur. He ido, si no me falla la memoria, al oeste y al este. Voy a ir al norte. De esta vez voy a ir al norte. Vale. Vamos a coger a lo mejor un poquito unos cocos. Para ir alimentados. Y llevar un poquito de alimentación. Pero voy a ir al norte con la balsa. Y voy a intentar encontrar lo que le falta. Si lo encontramos sería la leche. Vamos. Yo lo voy a intentar, sinceramente. Me requiere todo lo que pueda. E intentaremos cumplir el objetivo de la miniserie. Que es marcharnos de aquí. Y si no, por lo menos a ver si encontramos... Si no consiguiera encontrar eso. Pues a ver si por lo menos encontráramos... Algo chulo, ¿no? Yo qué sé. Alguna situación. Algo por ahí chulo. Hostia, es que de eso muy raro ahí arriba. No sé qué me da verlo. Así que voy a prepararme bien... Uh. Tengo que comer la comida. Aquí cuatro coquitos. Vamos a tirar otro más. Y nos vemos ahora. Vale. Pues ya estamos bien alimentados. Así que ponemos la... El bote aquí. Ocho de la mañana. Bueno, ahora para zarpar. Y... Vamos a... Va al norte. Vale. Pues nada. Va a tocar, creo yo... O sea, pese a que hay isla allí al norte de todo. Es a dónde vamos a ir. Así que va a tocar, me parece a mí... Remar... Un buen... Buen... Buen trozo. Vale. Hacia el norte. Tenemos dos islas. Y ante la duda de que si había visitado alguna... Estoy hablando siempre de memoria. Sinceramente no me he visto los anteriores vídeos para saberlo. Eh... Pues... Creo que primero voy a visitar la de la derecha. Joder. Es que eso canta... Bueno, eso me va a servir... Para saber cuál es mi isla al volver. O sea... Eso va a servir para algo. O sea, me estoy dando cuenta ahora, pero... Va a tener una finalidad. Eh... Vamos a ir primero... Es que no sé cuál me quedará más cerca. Le juraré que no fue ninguno de los dos. No sé primero iría de la izquierda, que parece que está más cerca. Y después... O sea, primero iré a una... Y después iré a la otra. Eso está... Claro... Vale, no. La de la derecha no, porque... Ya sabemos cuál es la de la derecha. Me ha engañado mucho. Parecía... Tenemos que ir a la que tenemos enfrente en el norte. La de la derecha ya fuimos. Si queréis... Ver qué había en esa... Isla... Creo que era en el tercer episodio de esta miniserie. Creo, si mal no recuerdo. Bueno, el tema de las plataformas marinas. Y titulaba así el... El vídeo que descubrimos. Esas plataformas la verdad que me dejaron... Bastante, bastante cuadriculado. Cuando las vi. Vale, pues... Ya estamos llegando. Y en principio... Sin incidencias... Durante el camino. Lo que estoy... Fijándome... Es... Juraría que... No... No pisa esta isla. Juraría. Lo vamos a ver en breves. Pero juraría que no. Estoy viendo de allí aquello de allí... Que no sé lo que es. Pero está como flotando. Me jodería bastante... Que esté bugueado algo. O sea, que se bugueen más cosas aparte de esas construcciones. Me jodería bastante. Pero no sé muy bien lo que es eso. Vamos a ver en breves. Venga, hombre. Estamos llegando ya. Joder, vaya oleaje aquí al lado de la... Justo. Nos llevó unas cuantas horitas, eh. Vale. Valas afuera. Quédate dentro. Que después te me pierdes. Vale. Vale, vale, vale. En principio... No vamos a coger temas de construcción. Porque no vamos a construir. Aunque bueno, joder. Parece... Que en la islita... Hay bastante. Parece... Uy, si hay bastante. Esta isla no vine. Bien, 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 bien. Si no, ya estaría todo farmeada. En su día por mí. Vale. Pues necesitamos para buscar esas piezas. Para el motor que nos falta. Necesitamos buscar... Pues como por ejemplo ahí que parece que hay un... Un barco hundido. Malo que está un poco lejos. Y siempre pueden venir... Amigos indeseados. Comemos al volver. Vamos a echarle un vistazo al... A ese barco hundido. Vamos a echarle un vistazo al... Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Mucho más grande que los otros me parece, ¿no? El oxígeno Va a ser un problema me parece Pero tengo que Tengo que arriesgarme Tengo que arriesgarme No nos faltó nada para ahogarnos Pero todavía queda algo sin mirar Tengo que volver a arriesgarme Vamos allá Vale Otra vez Casi me he muerogado A la playa rápido 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 Hostia está chungo Joder Podemos tener que tirar de provisión Y vamos a acercarnos aquí Joder 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 ¿Dónde dejé la barca? Joder La verdad Me esperaba que hubiera alguna cosita más interesante Estuvo muy bien El chisme este El barco hundido Porque es mucho más grande que los otros No sé si podrá tener algo más Me quedamos Pero es que claro El oxígeno va muy justo Muy justo Vamos a tirar aquí las cosas que hemos conseguido Que las cogí por Mira Por coger Vamos a tirar esto Tiramos esto Tiramos la ropa Propulsor Y martillo Y son las Voy a preparar una hoguera Una cama Y a lo mejor Descansamos Y bajamos De nuevo Aparte de mirar Si hay más barcos hundidos Por la Por la zona Vale Pues ya hemos conseguido Pasar la noche aquí Toca alimentarnos Para recuperar Vida Nos ponemos a tope Aquí no Pero Hay que buscar cocos Voy a buscar cocos Sin partirme la crisma Porque tengo muy poca vida Pero vamos a buscar cocos Para ponernos a tope Vale Pues Desayunando Estamos en breve Vamos a estar A tope Un poquito más Para ponernos con la Comida A tope Y ahora Se supone Que la salud Nos tiene que ir Regenerando Así que veremos Si es verdad Mientras tanto Vamos a explorar A falta de volver A ese barco hundido Vamos a explorar Un poquito El resto De la isla Oh Mira Otro barquito Pero este De los pequeñitos Esta a lo mejor No me juego tanto Pues no No me recupere salud No sé por qué No me No me arriesgo tanto Con este Ya que no creo que me muera Ahogado aquí Así que vamos a explorarlo Otra mira Compás Tío Otro compás Mira que Antes nunca encontraba El compás Y mira ahora Joder Te estoy encontrando Todo repetido Duct tape O sea Cinta americana Y Y el otro Y el Carburador No necesito Nada más En serio Me Van a hacer Viajar A otra isla Ah Ah vale Ya estoy recuperando salud Menos mal Vale Vamos a mirar Esta Este tercer islote A ver si Me llevo Una pequeña Alegría Y Y si no Pues Hay que revisar Si o si El El barco Este grande Que había Coño Este pequeño Tampoco es Pero es una parte De nada más ¿No? Que me vuelvo Joder Vale Vamos a ver Si queda algo Para el otro lado Y si no A ver Que narices Uy Que se bugue Esto A ver Que he sacado Ahí Pues nada Ah mira Label maker Para 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 No me Ostias Que se lo que es Para 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 El machete Malo Me lo tiro Esto También Lo tiro Un silbato Que nos viene Muy bien Si marchamos Con la lancha Nos viene De puta madre Y esto Chicos Es Ostias Para Para Vamos a volver A la costa Y lo probamos Me pago Me mato A ver Esto Lo que es Es una Máquina De etiquetar Eh No se si os dais cuenta En los simpson Había un capítulo Donde Homer Le regalaba Una máquina De estas A Bart Y estaba Etiquetando Su nombre En todos los lados Como si fuera Propietario Pues esto Es lo que es Es lo mismo Así podemos Etiquetar Ostia Como mola Como mola Ostias Mola Muchísimo Vamos a revisar Esta parte De la isla Ostia Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo En serio Por aquí No se ve Nada Pues nada Gente Nos va a tocar Revisar El barco grande Por si me queda Algo por allí Y Y si no Pues habrá que pensar A ver Que Que hacemos Porque nos siguen Faltando las dos piezas Hemos encontrado Dos cosas muy chulas Que es el silbato Y Ostras Dejé una cosa atrás Que me podría venir Muy bien No sé si volveré Por ella O no Bueno Voy a volver por ella Y Nos vemos En el barco grande De nuevo Vale Volvemos a estar ya Ante Ante Puñete El barco este Que casi me cuesta La vida Y vamos a echarle Un vistazo Por si me queda Alguna caja Sin abrir Y algún Algún sitio No sé Si no No sé No sé Vamos a jugárnosla Porque hay mucho que ganar Y poco que perder La verdad Tenemos que escapar Ya de aquí Vamos para abajo Venga Vale 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 Por ahí no se puede entrar Solamente se puede entrar Me parece que A falta de ver Al otro lado Por donde entraba Vale Ya sé Donde tropiezo Vale Acabo de encontrar Una entrada Mejor Que la que tenía Porque yo no sé por qué El personaje tropieza Y seis segundos Que pierdo Me valen Me pueden costar la vida Nada 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 Acosta otra vez Acosta otra vez Aquí no hay nada más No hay nada más Ya pensé Que me iba a quedar Otra vez O agarme ahí Me cago en todo Vale 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 Tenemos que ir a aquella Aislada allí ahora Aquella A la que está Justo al oeste De esta De la que venimos Es de aquella de allí Tenemos que ir Aquella Aquella E incluso aquella De allí De lejos de todo Porque aquella Si no me falla Creo que ya La visité Es Sureste Y aquellas Puede que también Pero estas dos Creo que no A ver Vamos a coger Todo lo que podamos Esto lo llevamos Ah Que más 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 Esto lo vamos a dejar Esto Cogemos Y vamos A A Ah mira Donde había gastado Yo el duct tape En hacer las vendas Estas Pues mira Me pesa ahora Por el puto duct tape Sabes Porque solamente Me hacía falta Encontrar Una cosa Y así Son dos Cachis Bueno Es muy tarde Lo que vamos a hacer Es dormir Y mañana Viajar Hacia aquella Aislada allí Va a ser Lo mejor Que puedo hacer Uff Estamos en contrarreloj Para encontrar Esa maldita pieza Del puto carburador Ase mañana Tenemos suerte Bueno Día nuevo Viaje nuevo Tenemos un poquito Más de suerte Que falta hace Que falta hace Venga va A no perder tiempo Que hay aislada allí Yop Vamos allá Vale pues Tengo miedo De que esta isla Se parece mucho A una que visité Por lo menos Bastante grande Bastante zona de Arena No sé No sé Ahora mismo estoy Un poco Perdido En cuanto a las A las que visité ya Y a las que no Pero lo sabemos Muy pronto Por lo pronto Y esto Esto de aquí Sí Vale 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 Vamos a dejar las piedras aquí Por si nos hacen falta Y vamos a buscar Lo que me falta Que es El Joder Ni me salió el nombre De la pieza Manda narices Carburador Joder No me salía No sé por qué Vale vale Dime que aquí no lo visité Dime que hay más zonas Con cositas ricas Y dime que puedo salir aquí De regreso A mi casa De una puñetera vez Vamos a cortar este Este slotito pequeño De aquí No vaya a ser Que por esta zona De aquí Nos quede Un barco Es que este slotito Hasta este slotito Pequeño Me suena Esto aquí no está Looteado No sé No sé No sé No Esta no la visité La verdad No me De lejos me aparecía Otra Pero Pero no es la misma No Esta Perdime que hay un Un barquito más por ahí Hombre Un poquito de suerte Hombre Un poquito de suerte Uff No va a haber nada No va a haber nada Ya verás Bueno Eh Vale Párate Que sí que hay Hostia Joder Que sí que hay Para que me bugueo ¿Cómo subo yo ahora aquí? ¿Sabes? ¿Cómo subo yo ahora aquí? Uff Menos mal que se puede subir por aquí Hay que subir cuando venga la ola Oleaje para arriba A ver Ahora Uff Hostia Esta es la cosa Que no sé yo Si se podrá subir No está la cosa fácil No está la cosa fácil No está la cosa fácil Tampoco Tampoco Me voy a poner quisquilloso Sí Apareció Sí joder Sí joder Vale Vale, vale, vale Tranquilidad 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 Vale Comida Vale Vamos a volver a la A la balsa Y tenemos Y tenemos que volver A nuestra Base Donde tenemos las demás piezas Tenemos que volver Intactos Primordial Aunque me lleve más tiempo Despacito Y que no haya Ningún tipo De Error Durante el trayecto O accidente Que me pueda costar Me pueda costar caro Y joder Yo creo que Vamos De puta madre O sea Aparte Bueno Allí haré Recuento las cosas Con las cuales voy a contar Para el viaje Pero joder Que suerte he tenido Con esta isla Joder Sí Vale Vamos a comer Los cocos Los voy a preparar Comer Y voy a ¿Dónde vas tú? No te vayas Hay que hacerle sitio Al remo Vale Y Por último Este coquito La verdad pensaba yo Ya que esto Estaba jodido Muy jodido Vale Ya estoy a tope Comida y bebida Además Es una muy buena hora Para Llegar A la isla A la isla Que creo que es Creo que es Esa Yo voy Hacia esa dirección Y creo que Esta es la de donde vine Si es esa O esa Pero lo veremos ahora En un momentillo Yo si tuviera que jurar No sé por qué Juraría que sería De la de la izquierda Pero voy a ir acercándome Creo que la que más cerca Es la de la derecha Y como tenemos Ese Bug Ahí tan bueno Para ver Si eso no es Pues Si no es Giramos Y vamos a la izquierda Y si no Pues ya hemos llegado Así que Mira un animal Que por bien no venga Vale Pues en principio No me suena Que la isla De donde estuviera Fuera así Tampoco veo Las construcciones bugueadas Así que vamos a ir Girando a la izquierda Y vamos a ir Acercándonos Aquella de allí Espero No haberme perdido Espero Porque eso no faltaría Ahora que tengo Todo Que me pierda Ahora En el mar Joder Vamos Hostia Que estamos ya cerquita De abandonar Esta mierda De sitio Y para colmo De males Se está Poniendo A llover Como venga Una tormenta Y nos pide En medio De la mar Vale Vale Es esa Es esa isla Vale De puta madre Vamos Hostia Rema Rema Como si no hubiera Mañana Joder Basta Solo falta Que ni una Tormenta de la leche Nos jodiera Ya estamos cerquita Ya estamos cerquita Pues ya estamos llegando Gente Mira Ya Ya Me tiro ya aquí Ya no aguanto Más la impaciencia Ahí queda Teníamos Creo Que teníamos aquí Aquí está Vale Tenemos que ir por las otras piezas Pero antes de ir por las piezas Vamos a dejar algunas cosas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Vamos por alguna de las piezas del motor Y las traemos para aquí Vale Pues tenemos ya aquí El motor El fuel tan Más hierritas Vale Vamos a hacer una cosa Es de noche Está lloviendo Aunque me tengan que Poner aquí Mojado Y puedo enfermar Vamos a esperar Que sea de día Vamos a descansar Y aprovechar la luz del día Para montar bien el motor Vale Pues Ya está amaneciendo Pero de llover Parece que no quiere parar Vale Sinceramente El motor No sé ni cómo se monta Ni de coña No sé Sinceramente No tengo Ni la más Pajolera idea De cómo se monta Esto Dejadme pensar un poco Y Y procedemos al montaje Bueno gente Pues tengo Una pequeña Mala Noticia Yo Un servidor En mi infinita sabiduría No sabía Que actualmente No se puede montar El motor Vale O sea Tienes aquí Para hacer La El bote Este Crastear el bote Tienes para Todas las piezas Para buscarlas Pero no sé Por qué motivo Los arroyos del juego Lo han deshabilitado Vale Hombre yo creo que Si tú lo deshabilitas Pues no costaba nada Eh Sacar las piezas Quitarlas No dejar craftear esto No sé Digo yo De todas formas El capítulo De hoy Estuvo muy bien Muy bien Y Estuve pensando Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a dejarlo aquí Pero Si en un futuro Lo vuelven a habilitar Y no se buguea Este Esta partida guardada Montaré todo Y me iré Vale Si no Pues lo vamos a dejar aquí La verdad Estuvo bastante bien El vídeo de hoy Encontrando el chiflo Este Encontrando La máquina De etiquetar Que esto me Me encantó Vale Esto no podemos etiquetarlo Podemos etiquetar Palo No me digas Que no mola 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 mucho Tenemos ya todo preparado Porque mira Teníamos Medicinas Los prismáticos Morfina Por si acaso Antibióticos Vendas Ta 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 Teníamos la pistola De Flares Teníamos todo listo Para Para la huida La verdad Pero Parece que Parece que no les No les apetecía mucho Ayudarme En esta miniserie No se Aún veía aquí rojo No se donde cayó la bengala Por cierto Pero bueno Entonces Vamos a dejar aquí gente No puedo cerrar nada más La verdad No tenemos mucho más Que mirar A día En el juego Podríamos Mirar las nuevas Cosas de construcción Y demás Pero son tan Un anemia Tan grande Que tampoco Interesa mucho Así que A ver si En un futuro Cercano Ponen Más cosas Interesantes A ver si A lo mejor En un próximo Hotfix O autorización Pequeña Vuelven a habilitar Para construir El motor Y la barca Y termino Esta miniserie Como tiene que ser Y solamente Os pido una cosa Si queréis En un futuro Cuando esté La cosilla Más interesante Con nuevas Utilizaciones Nuevas cositas Y demás Si queréis ver Otra miniserie De 4, 5, 6 Episodios Pues Tenéis que convencernos Me ahí Reventando Ese botón De me gustas Para que realmente Vea que Os interesa Que os gusta Este juego ¿Vale? Y poco más Que deciros En breves Empezaremos Con otra Miniserie De un juego Supervivencia Para los lunes Por ahora No voy a decir Lo que Pero En breves Empezaremos Con otra Y básicamente Va a ser La temática Habitual De los vídeos De lunes Cada semana Un vídeo De un juego Supervivencia Y hacerlo A modo De miniseries Para Porque la mayor parte De los juegos De supervivencia Son early access Por lo tanto Para ir probando De paso Sus actualizaciones Y las cosas Molonas Que vayan trayendo Es que nada más Gente Lo he dicho Si queréis Más miniseries De Stranded Deep Reventad Ese botón De me gustas Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Gente Chao Chau Chau Gracias por ver el video.